Hola chicos, como veis en el título hoy os traigo el tibiar de los mangas que voy a estar leyendo en diciembre. Hace unos días os subía el vídeo de los libros que voy a estar leyendo en diciembre que os voy a dejar en esta ahí maravillosa que han puesto nueva. Y os voy a empezar a enseñar los mangas. Los he separado por series que empiezo, series que continúo y series completas que voy a estar leyendo. Este mes es la verdad que son muchas así que os voy a empezar. Lo que voy a hacer es que empiezo. La primera es Magi, el laberinto de la magia de Shino Otaka, el tomo número uno. Me lo compré el año pasado por este precio tan mágico que hay aquí, que ahora también está esta oferta. Y nada, me han comentado muchas cosas buenas de Magi y ya sé que dentro de poco se va a acabar el manga. Así que me he decidido a empezarlo ya, a ver qué me parece y si he decidido continuarla o no. El tomo número uno de Naruto de Masashi Kishimoto es... Bueno, ya todo el mundo que no hace Naruto me lo compré por este precio tan ridículo de aquí este año. Y aunque tengo muy seguro que Naruto no lo voy a continuar ahora mismo, me gustaría leerme el tomo número uno y no dejarlo ahí abandonado en mi santería hasta quién sabe cuándo vaya a seguir la serie. Así que me lo quiero leer, disfrutar de Naruto en manga, en vez de en anime como estoy acostumbrada. Y nada, empieza la serie de Kids of Slope de Yuki Kodama. Es una serie basada en el jazz de los años 60. Es un regalo que me han hecho por mi cumpleaños para que empiece la serie porque a esta persona me gusta mucho entonces quiere que yo también lo disfrute. Y a ver qué tal. Lo que no estoy segura es si leeré también el tomo número dos porque si me gusta este tomo número uno pues seguiré la serie, entonces me compraré el dos que ya está publicado. Así que puede que solamente lea el primero o puede que lea el primero y el segundo, entonces no estoy muy segura. Así que... El tomo número uno de Noragami de Adachi Toca. Y seguramente también el tomo número dos porque ya se ha publicado, se ha publicado. Lo que a Canarias no ha llegado todavía porque tarda una semana más en llegar aquí. Entonces sé que ya está, pero no puedo ir a comprarlo porque todavía no está en tienda. Noragami me encanta, así que me compraré el segundo tomo sin leer este y los leeré los dos juntos. Y eso, voy a estar disfrutando del tomo número uno de Noragami y del dos y de la serie que todavía está emitiendo en la segunda temporada. Y está muy, muy chula. Y una serie que empiezo de mi queridísimo, queridísimo Ineasano es This, This, Demons, The, The Destruction. Espero haberlo dicho correctamente. Tiene un dibujo precioso, fue un regalo de mi mejor amiga por mi cumpleaños. Y aunque esta serie será semestral, es decir, se va a publicar cada seis meses, he decidido leerla ya porque no puedo soportar verla en mi estantería y no leerla. Así que voy a leerlo ya y como sé que dentro de seis meses no me voy a acordar de lo que pasaba en este tomo, lo volveré a leer junto con el segundo y así sucesivamente hasta que salgan toda la serie. Porque todavía en Japón solamente hay tres publicados y todavía sigue, así que eso es un problema. Pero bueno, es Ineasano. No me importa releerle sus tomos porque es mágico y es el mejor y punto. Ahora os enseño tomos que continúo. Empiezo con el tomo número tres de Orange de Ichigo Takano. Es el tomo que estoy leyendo actualmente y me encanta. Lo he dejado en un momento muy importante para grabar este vídeo y ahora mismo lo acabaré. Así que seguramente cuando ya esté subido este vídeo ya me leí de este tomo. Y os aseguro que esto está muy fuerte, está muy interesante y ya solamente quedan dos tomos para acabar la serie. Y esto va a ser muy duro porque hay que esperar tres meses para que se publique el cuarto y tres meses más para que se publique el quinto tomo. Y yo sufro. Como no podía ser de otra manera el tomo 18 de Nisekoi de Naoshi Komi, espero que ya, por favor, en este tomo sucedan cosas importantes. Este es el tomo que salió a finales de noviembre, así que el siguiente sale en diciembre, que diga en enero. Y bueno, espero que no me defraude. Continúo con Yorla y en April de Naoshi Ara Kawa, el tomo número 9, y puede que el tomo número 10, ya que esta serie sale a finales de este mes, de diciembre, el tomo 10. Así que puede que lo esté leyendo también, dependiendo de lo que tarde en llegar aquí, a Canarias, el décimo tomo. Así que es una icónica de si estaré leyendo solamente esto también el 10, pero bueno, este sí que sé que lo estaré leyendo. El siguiente que seguramente estaré leyendo es el tomo número 11 de Aoharu Raid, o Aoharu Raid, como lo han puesto aquí en español, de Yosaki Saka. No os enseño el tomo porque no se ha publicado todavía, pero se publica este mes de diciembre. Y nada, desde que salga lo iré a buscar. Otro tomo que voy a estar leyendo es Buenas Noches Pum Pum, el tomo número 2 de Inyo Asano. Este tomo ya se ha publicado, ya está en las tiendas, pero aquí no, porque es también de Norma Editorial Monoragami, que lo he nombrado antes, y pues no han llegado todavía los ejemplares a Canarias, entonces no lo tengo físicamente, pero desde que llegue, que seguramente sea la próxima semana, ya lo estoy comprando y lo estaré disfrutando. Otra que seguramente estaré leyendo es A Silent Voice, el número 6, que supuestamente también tiene que salir ahora, en diciembre a finales, como es de la editorial Milky Way, saldrá a la vez que Yorla y en April, así que no estoy segura de si llegará o no a tiempo para poder leerlo en diciembre, pero este sí que estoy segura desde que llegue lo voy a leer, porque el tomo número 5 se quedó muy mal. Y ahora paso a las series que leeré completas. La primera es Koin no Kamisama de Naoshi Komi, que bueno, es un tomo único, es un tomazo único, que es bastante gordito, y son historias cortas del autor, además del prólogo de Nisekoi, así que tengo que leerlo. Otra serie que leo entera será los dos tomos de Venga, Déjate Querer de Nanashiba, los compré juntos porque son dos tomos solamente, porque Nanashiba me gusta bastante, porque ya he leído otro tomo de ella, y porque me han recomendado mucho esta serie, de comprar los dos tomos juntos y leerlos juntos, así que voy a hacer eso. Lo siguiente que voy a estar leyendo es Somos Chicos de Menta, de Wataru y Yoshizumi, son los seis tomos que conforman la serie. El primero, como veis, está plastificado porque no es mío, me lo han prestado, ya que el tomo número uno no lo tengo, porque Planeta se ha dedicado a no reeditar los tomos unos de la serie Soyo que tiene, entonces no tengo el tomo número uno, ¿vale? Así que voy a estar leyendo este, el uno ya lo he leído, así que leeré el resto, y os contaré qué me parece esta serie de Wataru y Yoshizumi. Y también estaré leyendo a Fusugi Yugi de Yuwatase. Os enseño solo el tomo número uno, pero estaré leyendo los nueve, o sea, están aquí los otros, pero no los iba a sacar todos porque pesan un quintal y medio, entonces os enseño el primero y... Puto. Yo ya había leído el primero, el segundo y el tercero, entonces decidí que cuando los tuviera todos juntos, los leería todos juntos, así que lo que voy a hacer es eso, seguramente me vuelva a releer los tres primeros para refrescar la memoria de lo que había pasado, porque los tres primeros tomos me los leí como a principios de año, y leeré el resto y ya os contaré qué es lo que me parece la historia de Fusugi Yugi. Y por último, pero no por ello menos importante, es el álbum ilustrado de Iyo Sakisaka, de Strobech y Aoharu Rai. No es un manga en sí, no es un tomo para leer en sí, sino que más bien son ilustraciones de sus dos series. Sí que hay texto, hay explicaciones de cosas de la historia, hay un pequeño capítulo, y lo voy a estar ojeando este mes, lo voy a estar leyendo y os daré mi opinión. Quiero saber si os gustaría que os hiciera una video reseña para enseñaros un poco las ilustraciones y lo que contiene, o si preferís que sea como hasta ahora, que son escritos en el blog. Estos todos son los mangas que voy a estar leyendo, como veis son muchos, pero recordad que son mangas, se lee muchísimo más rápido que un libro, con un manga me puedo pegar como mucho media hora, a no ser que sea muy largo o que tenga mucha información, que a lo mejor me puedo pegar una hora, pero son muy cortos, se leen muy rápido, así que por eso he puesto tantos. No me va a costar ser la serie completa de Fuzi y Yugi, pero bueno, lo puedo lograr. Espero que os haya gustado este video, dadle a like si os ha gustado, podéis comentarme abajo por cuál manga debería empezar, continuar, seguir, no sé cómo decirlo, y os recuerdo que todas mis redes sociales están en la cajita de información, que iré comentando estos mangas por Twitter, igual que iré subiendo alguna futilio por Instagram, por si queréis seguirme en esas dos redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Adiós, hasta la próxima.